Porque nos ha llegado a la mesa de la redacción del diario, una versión que indicaría que habría usted pedido la renuncia a todo su gabinete, no sé si es así. Sí, 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 exactamente. Están bien informados. Y les he pedido la renuncia a todo el gabinete, cuestión que siempre se esquila políticamente y vamos a oxigenarlo a partir del año que viene. Está bien, es decir que se tomaría lo que resta del año para analizar cada uno de los nombres. Claro, vamos a ver el balance de las cuestiones y en función del nuevo periodo que nos toca conducir haremos algunos ajustes. Está bien, este pedido de renuncia abarca secretario, director, todos los funcionarios. Todos los funcionarios. Todos los gabinete. Está bien, está bien. Y también el directorio de Transmutano. Ah, el directorio de Transmutano también. Perfecto. ¿Alguna decisión tomada, digo, o no tan analizada? Bueno, yo estoy evaluando la gestión, estoy viendo los desempeños, viendo las dificultades, donde creo que la gran mayoría de mis colaboradores va a tener una continuidad. Las reubicaciones, a lo mejor algunos ya no continúan conmigo, pero es algo que se esquila normalmente, ¿no? Así que, bueno. Doctor, ¿ha sido esto comunicado en alguna reunión justamente con los secretarios o cómo? Sí, sí, sí. En reunión con los secretarios se los manifiestan. Voy a la espera de eso y también me tienen que elaborar un balance anual de lo que se realizó como más relevante de cada repartición municipal. Está bien. Y, bueno, si hay que mejorar o no ha habido los rendimientos enterados, hay la posibilidad que se lleven a cabo los cambios para corregir el rumbo. ¿A cuántas personas, se acuerda más o menos a cuántas personas tiene este mi gabinete? Y son 58 misionarios. Está bien. Correcto. ¿Los 아니os? Sí. Gracias.